Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En el año 2025 se van a cumplir 80 años desde el día en que 51 países dieron el paso trascendental de crear la Organización de Naciones Unidas. Desde el 23 de septiembre se inauguró el periodo 79 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, al cual se dan cita jefes de Estado y de gobierno que ante el Pleno llevan sus denuncias sobre las violaciones al Estado de Derecho y a la democracia que enfrentan algunos países. Desde Chile propongo que nos pongamos un plazo para la reforma y que para cuando la ONU cumpla 80 años lo haga con un Consejo de Seguridad acorde al curso de los tiempos actuales. Desde el podio de la sede de la ONU en Nueva York, decenas de presidentes desfilan con discursos en mano para pedir cambios que permitan actualizar los mecanismos de acción que aporten a garantizar los derechos humanos en el mundo, sin importar los intereses políticos o económicos. En ocasiones la comunidad internacional es acusada de doble estándar frente a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en una u otra parte del mundo. Se condena lo que hace el adversario, pero cuando es un supuesto amigo o alguien del mismo color político el que vulnera la carta de la ONU, se mira hacia el lado o campea la ambigüedad. Las guerras Israel-Palestina y Rusia-Ucrania permanecen en el foco de los mandatarios, al igual que la crisis migratoria y política de Venezuela y la continuidad de las violaciones a los derechos ciudadanos de los nicaragüenses. En ese radar, pese a los múltiples conflictos en el mundo, siguen estando los tres dictadores despóticos de Latinoamérica, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleva adelante una transición pacífica a una democracia en forma. La extensión de la crisis sociopolítica de Nicaragua desde el 2018 ha derivado en una disminución de la atención sobre el actuar represivo del caudillo sandinista y su esposa Rosario Murillo. Pese al convulso panorama internacional, en los primeros días de sesiones ya hubo cuestionamientos directos contra el nuevo modelo represivo implantado por el régimen de Managua para silenciar a sus críticos y expulsarlos de su propio país. La adolescente palestina asesinada en Gaza, el trabajador venezolano obligado a migrar de su patria, el niño ucraniano secuestrado por Rusia, el opositor silenciado en Nicaragua o la mujer expulsada de la escuela en Afganistán solo por ser mujer, son, antes que todo, seres humanos. Las críticas al doble rasero que se ha instaurado como política de Estado para algunas naciones han acaparado atenciones. En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra y, en el fondo, en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. Aunque, por la Asamblea General, también se han parado otros cómplices de los dictadores que, cobijados por una supuesta bandera de la izquierda, apañan y vuelven a ver para otro lado cuando se mencionan los crímenes de lesa humanidad que esos aliados criminales cargan sobre sus hombros. Representante de un pueblo que ha resistido la opresión, la explotación y la violencia estructural impuesta por siglos. Hoy estoy amenazada. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy, en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Chile y Guatemala exponen en la ONU la violencia continuada impuesta por Ortega en Nicaragua. Hoy, en esta edición, Marlin Balmaceda nos presenta las voces de esos presidentes que, sin titubear, criticaron la espiral autoritaria que prevalece en el país dirigido por Ortega y Murillo y el trabajo de la oposición en las reuniones paralelas para que se ejerza una presión internacional mayor contra los dictadores. De Chile, nos rebelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos. Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. En los tres primeros días de sesiones de la Asamblea General de la ONU de este 2024, se oyeron voces que denunciaron el autoritarismo, la violencia generalizada y continuada, los encarcelamientos arbitrarios, el destierro y desnacionalización, así como la nulidad de los derechos de los ciudadanos en Nicaragua que han impuesto como política de Estado Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con esa misma convicción, hemos acogido a 135 hermanos nicaragüenses que fueron liberados de la prisión arbitraria de su gobierno. Nuestro compromiso es que Guatemala sea siempre un espacio de dignidad y libertad para quienes lleguen a nuestro territorio, especialmente para los centroamericanos que son de acuerdo con nuestra constitución, nuestra historia y el sentimiento general de nuestro pueblo con nacionales y hermanos. Los presidentes de Chile, Gabriel Boric y de Guatemala, Bernardo Arevalo, han sido los primeros que con puntos y señas desnudaron la deriva represiva acelerada que padece el país en manos de un régimen dictatorial que tiene como objetivo acabar con la disidencia y silenciar a todo crítico que quede en Nicaragua. El opositor silenciado en Nicaragua. Mientras algunos alzan la voz desde el podio principal, otros realizan un trabajo de cabildeo para que la lucha por las libertades y la democracia de Nicaragua no desaparezca de los temas principales de esta agenda. Rechazamos en el hemisferio y en todo el mundo cualquier intento por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia que expresan los pueblos del mundo mediante procesos libres y democráticos, como está sucediendo en estos momentos en Venezuela y en Nicaragua. En los eventos paralelos, opositores se reúnen con senadores, directivos de organizaciones de derechos humanos y representantes de gobiernos para actualizarlos sobre los nuevos mecanismos de terror con los que la administración sandinista amenaza a los nicaragüenses. Los activistas políticos Félix Maradiaga y Enrique Martínez viajaron a Nueva York para ejercer esa labor de incidencia en busca de compromisos que aporten a una pronta salida de la dictadura del FSLN. Hemos tenido la oportunidad de participar en varias reuniones y en conversaciones clave para seguir alzando la voz por quienes no pueden hacerlo desde Nicaragua. En primer lugar, quiero agradecer, como lo hice en una ocasión anterior, a la delegación de Estados Unidos por su apoyo y disposición para escuchar nuestras preocupaciones y ayudarnos a abrir otras puertas. Tuvimos una conversación constructiva sobre la necesidad de crear protecciones especiales para las personas que, como muchos nicaragüenses, han sido forzadas al exilio. Hablamos sobre cómo, además de la persecución política, estas personas enfrentan otra forma de vulnerabilidad. No tienen estatus migratorio, lo que agrava su situación ya de por sí crítica. Esperamos que estas conversaciones ayuden a encontrar soluciones para quienes están en un limbo migratorio. También hablamos de la situación de quienes están dentro de Nicaragua. En el marco del periodo de sesiones de la ONU, participé en eventos oficiales y paralelos, llevando un mensaje de que la juventud nicaragüense que lucha por un cambio real en el mundo, donde nos encontramos cada vez más polarizados. Abordé que es importante trabajar ciertos pilares fundamentales, entre ellos la democracia, la libertad y la justicia como base para superar los desafíos globales, entre ellos el cambio climático, entre las desigualdades sociales y la pobreza que aquejan al mundo. En este contexto, los jóvenes no solo somos defensores de derechos humanos, entendiendo la relevancia que adquiere esta temática, sino también actores políticos claves con nuevas visiones y discursos diplomáticos fuertes. Nuestra presencia en la ONU es crucial, pues nos permite conectar con delegaciones influyentes y presionar a los tomadores de decisiones para que apoyen la lucha por la libertad de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Uno de los puntos en los que se ha hecho énfasis es en la represión transnacional a través de leyes espurias con las que los nicaragüenses serán perseguidos tanto dentro como fuera del territorio nacional. Con el combo de reformas aprobado recientemente, se podría imputar por delitos de lavado de activos, piratería, terrorismo, delitos contra el Estado y sus instituciones y hasta ciberdelitos a cualquiera al que el régimen tenga en la mira. Tuve una reunión productiva con la subsecretaria de Estado, la doctora Daphna Rahn, donde hablamos a fondo sobre la represión transnacional que estamos viendo. Es decir, no solo en Nicaragua, sino en muchos otros países del mundo de regímenes dictatoriales. En particular, expusimos cómo las dictaduras utilizan a nuestras familias como rehenes para tratar de silenciarnos y de mantenernos controlados. Esta es una táctica vil que causa mucho dolor a las familias nicaragüenses y de otros países bajo regímenes autoritarios. Entre los muchos otros puntos que tratamos fue la oportunidad de conversar con otras delegaciones sobre la importancia de trabajar juntos. Además, fue una ocasión para desmentir una vez más las mentiras de la dictadura que sigue tratando de difundir en foros como estos. Lo positivo es que ya nadie les cree. Las peligrosas relaciones entre Nicaragua y Rusia, así como la evocación del principio de no injerencia remarcado por el régimen, fueron desenmascarados. Los opositores llaman a aplicarle a los dictadores medidas más severas para frenar su represión. En estos espacios también resalté la postura del régimen dictatorial del sandinismo, en este caso Ortega Murillo, quienes con alianzas con régimen autoritario como Rusia buscan debilitar los derechos humanos promoviendo agendas que supuestamente no deben hacer injerencia dentro de sus países. Cuando sabemos que el trasfondo político especialmente está dirigido a debilitar la influencia que pueda tener la comunidad internacional en el rescate de la democracia y la libertad de nuestros pueblos. Sus discursos de victimización y de manipulación de la soberanía son intentos para justificar la represión y perpetuar su control sobre el pueblo nicaragüense. Frente a esta narrativa, la sociedad civil representada por jóvenes, entre otros actores, contrarrestamos estas mentiras al exponer la realidad de un país donde las libertades están siendo brutalmente aplastadas. En los foros juveniles mi intervención se centró en destacar cómo la polarización social y los intereses autoritarios amenazan la democracia en todo el mundo. Subrayé que, para hablar en el futuro y un futuro sostenible y desarrollo, no lo podemos hacer mientras existan régimen que reprimen a su ciudadanía y le niegan sus derechos fundamentales. Para avanzar en un verdadero pacto del futuro es indispensable que nos comprometamos de manera colectiva en la defensa de las libertades y la justicia de los pueblos y los jóvenes debemos de ser protagonistas en esta lucha. Según la Organización Diálogo Interamericano, cerca del 10% de los nicaragüenses han abandonado el país a causa de la pobreza, la inestabilidad económica, la represión, la violencia y la poca esperanza de un cambio a corto plazo. Al volver, opositores tratan de buscar medidas de protección para los desplazados nicaragüenses. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Hablo también por todos y todas mis compatriotas al señalar ante esta asamblea nuestra preocupación y ocupación por el incremento de la delincuencia organizada transnacional y sus efectos devastadores para la seguridad y el desarrollo de los países, así como para la democracia y la vida de los pueblos. Una de las principales preocupaciones es el limbo o la muerte civil aplicada por el aparato del Estado hacia los nicaragüenses críticos. Este punto ha sido uno de los mayores elementos que se ha resaltado para instar a políticos que participan en reuniones paralelas a impulsar normativas que garanticen protección a quienes Ortega ha despojado de su nacionalidad. En la sesión de derechos humanos para delegados de sociedad civil expusimos la dura realidad de persecución religiosa, la situación de presos políticos que siguen en las cárceles de Nicaragua, la situación crítica que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe nicaragüense que sufren también represión. Finalmente, quiero destacar la reunión con el senador Ben Hardin, quien nos habló sobre su propuesta de ley para ofrecer protecciones especiales a los defensores de derechos humanos, a periodistas, a luchadores por la libertad. Este proyecto de ley representa un paso adelante, no solo para Nicaragua, sino para quienes en todo el mundo luchan por la democracia y los derechos humanos. Falté también desde la parte de sociedad civil que los jóvenes no somos actores para llenar una cuota, sino que somos los protagonistas del presente y que además como protagonistas del presente debemos estar totalmente conectados con todos los proyectos que involucren apoyar a nuestra gente que están resistiendo en el interior del país y también a los nicaragüenses que están en el exilio y desterrados y con otras condiciones en el extranjero, los cuales tienen que atravesar y encontrar difíciles situaciones en los países receptores. Por eso instea la empatía y encontrar alternativa para que estos nicaragüenses encuentren ruta de legalización para formalizar sus estatus migratorios. Demostramos que los jóvenes no estamos presentes no solo para denunciar, sino para actuar diplomáticamente a favor de un futuro mejor. A través del diálogo, la cooperación, un compromiso firme con estos pilares fundamentales de libertad, justicia y democracia. Buscamos generar las condiciones necesarias para una transición pacífica en Nicaragua. La Asamblea General concluirá el 27 de septiembre y en ese pacto de futuro que engloba esta reunión, la apuesta es que las situaciones de crisis sociales y políticas que enfrentan Nicaragua o Venezuela no queden en el olvido y que, por el contrario, se pase a la acción para proteger la principal razón de ser de esta entidad internacional, los derechos humanos. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!